Sé que muchos estáis utilizando la habilidad de Luna, yo mismo os dije que la equiparas tal y como vimos en vídeos anteriores Pero gente, nadie se dio cuenta que Luna tiene un grave error, la habilidad de Luna está rota y no en el buen sentido de la palabra Ya que muchos youtubers han explicado cómo funciona esta habilidad pero han pasado por alto algo muy importante, que no funciona Entonces, ¿por qué muchos de los jugadores profesionales que están jugando su Free Fire League preparándose para el mundial están usando la habilidad de Luna? Eso mismo vamos a ver en este vídeo ya que muchos la estáis utilizando mal y aquí os mostraré cómo funciona realmente Luna Cuáles son las mejores armas que deberías utilizar con esta habilidad, la mejor combinación de personajes que potencien la habilidad de Luna Y lo más importante, por qué Luna está rota y por qué la descripción no dice exactamente lo que la habilidad hace Pero antes de empezar, quiero dar la bienvenida a los nuevos que por primera vez veis un vídeo mío Eso es posible gracias a los veteranos del canal que con su like hacen que mi contenido llegue a más personas Así que mil gracias a todos por el apoyo, deja tu like y ahora sí que sí, empezamos ¿Qué pasa gente? Lo primero es poner en contexto las cosas para no perdernos demasiado Y recordar el vídeo anterior donde compare la SCAR sin atributos con un punto de velocidad y con dos puntos de velocidad Eso me haría saber cuánto tiempo tarda cada arma dependiendo de cuántos puntos de velocidad tuviera Luego equipe a Luna con la SCAR sin atributos y resultó que la velocidad incrementada en un 8% Era exactamente igual que la velocidad que marcó la SCAR con un punto de velocidad Así entendimos que Luna sube un punto de velocidad a las armas sin atributos Hasta aquí todo correcto Luego ya por mera curiosidad, una vez que creé el vídeo anterior Volví a la zona de entrenamiento con la habilidad de Luna equipada Pero esta vez me llevé la SCAR con un punto de velocidad Obviamente y aplicando la lógica de antes La SCAR pasaría de tener un punto de velocidad a dos puntos de velocidad Gracias a la habilidad de Luna y su 8% de incremento en la velocidad de disparo Y si usáramos un arma con dos puntos de velocidad Esta pasaría a tener tres puntos de velocidad, ¿verdad? Por suerte tengo los tiempos de la SCAR sin Luna equipada y pude darme cuenta de esto Como podéis apreciar gente, la habilidad de Luna no incrementa en absoluto nada Las armas que ya tienen un punto de velocidad o dos puntos de velocidad Así que esta habilidad no funciona No sé si es que está bugueada o si como dije antes La descripción no dice exactamente lo que realmente hace Dice que incrementa un 8% la velocidad de disparo No dice de un arma sin atributos Ni tampoco dice que su efecto no se acumula como en otras habilidades Por lo que tenemos una habilidad rota Entonces, volviendo a la pregunta del inicio ¿Por qué los jugadores están usando esta habilidad si está rota? Pues fácil En los torneos profesionales, ya sean en clasificatorias, para un mundial o simplemente un torneo semanal Las armas no tienen atributos Sé que muchos, sobre todo los que estáis empezando en Free Fire, pensáis que es un juego pay to go Ya que los atributos de las armas dan muchísima ventaja respecto al que no los tengan Pero gente, lo que no sabéis es que Garena ya hace mucho tiempo que dejó de fijarse en los jugadores Ocasionales de clasificatoria A esos que somos nosotros No quieren solo para sacarnos el dinero, la plata o como tú bien le digas Garena ya solo se centra exclusivamente en el modo competitivo desde hace varios años O si no, ¿por qué creéis que todavía no ha salido aún el personaje de Orion? ¿O por qué no ha salido todavía la pistola de pared del club infinita? Pues la verdad gente, es porque están en la mitad de las ligas competitivas Y cambiar un meta tan grande después del tiempo que llevan preparando los equipos profesionales Este campeonato sería totalmente injusto para ellos Pero ya veréis que en cuanto se clasifiquen los equipos profesionales para el mundial Estas dos cosas salen del tirón Volviendo a Luna y sabiendo todo esto ¿Cómo y cuándo utilizamos a Luna? Si quieres utilizar a Luna tienes que saber que las armas que ya tengan un punto de velocidad O dos puntos de velocidad No serán incrementadas por la habilidad de Luna Por lo que tendrás que hacer lo siguiente Puedes aprovechar y poner armas que tengan otro tipo de atributos que no sean de velocidad Y en ese caso pasamos de una habilidad rota en el mal sentido de la palabra para armas de velocidad A una habilidad rotísima para armas que contengan dos atributos diferentes En ese caso pasaremos de tener un arma con dos atributos A tener por primera vez en la historia de Free Fire un arma con tres atributos ¡Qué bendición! Por ejemplo yo en este caso si equipo este arma Las escopetas Las AC-80, la Good Picker o la SBD son perfectas para combinarla con la habilidad de Luna Ya que son armas de mucha potencia pero de poca velocidad Hacer que estas armas pasen de tener dos atributos a tener tres atributos Pueden marcar la diferencia en tus PVP más competitivos Por su parte las escopetas al tener cualidades parecidas a los fusiles del tirador Siendo estas muy potentes pero a su vez muy lentas Equiparles a Luna y tener hasta tres atributos en un solo arma tan potente como son las escopetas Estas si pueden marcar la diferencia Y si por casualidad estás pensando que tú nunca utilizas este tipo de armas Una vez más te vuelvo a repetir que esta habilidad está pensada para los jugadores profesionales Ya que ellos si saben que estas armas son las mejores del juego y las más potentes Entonces si solo utilizo SMG como la MP40, la MP5, la UMP O armas de AR como la SCAR, la AK o la XM8 ¿No sirve esta habilidad? En el caso de las armas a las cuales se le puede incorporar chips Pasaría lo mismo que a las armas con velocidad ya incorporada La habilidad de Luna no serviría absolutamente para nada Pero para las armas que no pueden equipar chips como por ejemplo la UMP, la MP40, la MAC10 O la AK47, la XM8 o la AU Para todas estas armas también sirve esta habilidad Aunque solo tendría un punto de velocidad añadido Y siendo sincero en este tipo de armas un punto de velocidad no se nota demasiado Por lo que aún sirviendo no te recomiendo que las uses Para eso equipa mejor tu arma de doble velocidad si la tienes Si no pues busca una MP5 o una SCAR y equipale los 3 chips Ahí vas a sentir un verdadero cambio en la velocidad del arma O también podrías equipar otro tipo de habilidades como la habilidad de Dacha Que también incrementa la velocidad y la incrementa muchísimo Aunque al igual que Luna también esconde varios secretos que todavía nadie ha sabido resolverlo Por eso los vídeos que veis hablando sobre Dacha son tan genéricos Estoy seguro que muchos creadores están esperando a que sea yo el que hable sobre Dacha Para después aprovechar su momento Así que pronto traeré cómo funciona esa habilidad Aunque muchos no entienden por qué la habilidad se ilumina sin tú haber hecho nada Tiene una explicación y así os lo haré saber Pero antes vamos a terminar con la habilidad de Luna Que lo último que dice su habilidad es Al impactar máximo un 15% de la velocidad de disparo Se convierte en velocidad de movimiento ¿Qué quiere decir esto realmente? De nuevo he visto a otros youtubers hablar sobre esto y están totalmente equivocados De lo que no se equivocan todos los youtubers es en decir que al defecto le pasa algo Si no, no tiene explicación lo que pasa en este clip La verdad gente es totalmente increíble No sé qué le pasa exactamente al defecto Estoy por descubrirlo pero aún no lo he estudiado lo suficiente Lo que han comentado sobre Luna es que tiene dos estados El primero cuando te incrementa la velocidad de disparo Y que se enciende una llamita roja en su habilidad Y cuando está en el modo de velocidad de movimiento se enciende la llamita verde Pues no gente, la habilidad no funciona así para nada Para empezar no tiene dos modos Uno de velocidad de disparo y otro de velocidad de movimiento Volvamos a leer bien otra vez lo que dice la descripción de la habilidad En la que dice velocidad de disparo incrementada en un 8% Eso se representa con la llamita roja como veis en su habilidad Y luego dice al impactar con un enemigo Un máximo del 15% de la velocidad de disparo se convierte en velocidad de movimiento Eso no quiere decir que pasa del modo velocidad de disparo al modo velocidad de movimiento Quiere decir que después de impactar con un enemigo Te quitará un 15% del 8% que se incrementó en la velocidad de disparo Y para que lo entiendas en vez de tener un 8% de la velocidad de disparo Tendrás simplemente un 6,8% Lo que quiere decir que después de impactar con un enemigo Tendrás tanto velocidad de disparo como velocidad de movimiento Y eso se representa con la llamita apagada Por último tenemos un tercer modo que se representa con una llamita encendida de color verde Que quiere decir que se está reiniciando la habilidad En ese momento no tendremos ni velocidad de disparo ni velocidad de movimiento Y sí gente, sé que ahora algunos saldrá a decir que estoy totalmente equivocado Que la llamita en verde es cuando está en el modo velocidad de movimiento Porque se lo habéis escuchado a vuestro youtuber favorito Y sin ni siquiera comprobarlo pues vais diciendo que están en lo cierto Y siendo totalmente sincero hay que reconocer que este tipo de youtuber como yo Creo que son fundamentales para entender el juego al completo Pero no pueden confundir a un público que están deseando de ver un vídeo suyo Y que se creen todo lo que dicen sin ni siquiera comprobarlo Yo hace una semana tuve que borrar un vídeo que tenía muy buenas vistas Pero que estaba equivocado a la información que di Podía dejarlo y que las vistas siguieran aumentando Pero esa no es mi labor en Free Fire Y deberíais exigirle lo mismo a vuestros youtubers favoritos Ir a comprobar ustedes mismos como la habilidad solo se enciende en verde Después de sobrevivir al combate como ya dice su habilidad Si no sabes que significa sobrevivir al combate Es cuando después de que alguien te dispare Tu no acabes muriendo Eso es sobrevivir al combate Y tal y como dice su habilidad Cuando eso pasa es cuando se enciende la llamita en verde como veis en estos Como dije antes No tienes por qué creerte absolutamente nada de lo que yo te diga Tampoco tienes que creerte nada de lo que estás viendo aquí Si te gusta la habilidad de Luna y quieres utilizarla Entra en el modo entrenamiento Prueba lo que te acabo de comentar en este vídeo Y compruébalo con tus propios ojos Saca tus propias conclusiones Y exigirles a vuestros youtubers favoritos que hagan lo mismo Lo último que me queda por decir es que en los próximos vídeos Traeré el funcionamiento real de todos los personajes Empezando por los más recientes como por ejemplo Maro, Kenta o Dacia O el esperadísimo Orion Seguiremos hablando de los nuevos metas que están presentes a día de hoy Para jugar tanto en Battle Royale como en duelo de cuadra Y por supuesto seguiré trayendo las mejores y más rotas combinaciones Para jugar tanto en BR como en Dekla Ya poco más gente Solo decirte que si después de comprobar lo que comenté en este vídeo Y viste que está todo ok Vuelve a venir al vídeo Dale like Suscríbete para no perderte todo lo que está por venir Y poco más gente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!